Molinari Pixel, cursos de fotografía y video, presenciales y online. Presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos calibrando un monitor Dell de la serie U con un calibrador i1 Display Pro fabricado por X-Rite. El calibrador conectado a nuestra computadora a través de la conexión USB está controlado por una aplicación y su función es la de leer una serie de parches de color que esta aplicación despliega en el monitor. De esta forma el calibrador va a ir analizando y corrigiendo las pequeñas o grandes desviaciones que pueden existir entre el color original y el color representado en el monitor, elaborando una tabla de corrección que se cargará cada vez que arranque el sistema operativo de nuestra computadora. Con una correcta calibración del monitor estaremos seguros de que los colores vistos en el mismo serán los colores que están en el archivo y podremos entonces hacer correcciones de luminosidad y de color con total seguridad. De este modo lograremos también que un mismo archivo se vea igual en diferentes monitores correctamente calibrados. El calibrador de monitor es un accesorio económico y muy necesario para quienes quieran obtener un color consistente y repetible en sus fotografías.